pero supongo que es bastante. La niña se despoja de su jumpa y me muestra una desnudez vacía. No hay inocencia en ella, o más bien, hay la inocencia de quien en su vida jamás ha visto las cosas que puedan ser de otra manera. Me la acerco lentamente. Los instintos tratan de tomar control, pero solo la puedo ver como alguien que de tan hundido que está, no puede percibirla. La abrazo sintiéndome exactamente como lo que soy después de esto. Le doy un beso en la frente. La chica me reclama y me dice que mi tiempo casi se me termina. Yo me limito a abrazarle y busco torpemente en mi bolsillo. Deposito en su manita todo el dinero que traigo. ¿Qué me importa cuánto vale en este país? He contribuido a quitarle algo más valioso a una mujer que no sabe de la madurez más que dentro de la frialdad y la carencia de emociones. Me voy del lugar. Al señor no le importa. Tomo un taxi y enseño regreso a mi vida. Cuando alguien me pregunta qué tal están las mujeres en México, me limito a recomendarles que vayan. Belleza y cultura encontrarán y si solo buscan compañía también, aun cuando sigan solos al despertar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!